M. Tashmair, antes de comenzar con la Perashah de esta semana, vamos a decir algo sobre la semana que pasamos, algo muy pequeño. Sabemos que la Perashah nació, la Perashah que se leyó aquí en Israel, en este último Shabbat, es la Perashah más larga de toda la Torah. Y siempre cae después de Shabbat. Y nos dice el Hidushah Arim, que también en Midrash y también en Zohar HaKadosh, son las porciones más largas que hay en toda la Torah, en todas las semanas, es de esta Perashah. ¿Y esto por qué? Justamente porque cae después de Shabbat. Shabbat es el día grande, el día grande en que nosotros recibimos la Torah. Y entonces hay mucha abundancia de Torah. Por eso, por eso, la Perashah la más larga, el Midrash es el más largo. El Zohar HaKadosh es el más largo. Y nosotros sabemos que esto es como un nuevo comienzo. Nosotros recibimos la Torah. Y es como empezar otra vez, empezar otra vez a esforzarnos para recibir esa abundancia que llega desde el cielo, con este día tan sagrado. Y sabemos que todos los comienzos son difíciles. Todos. Es una frase en hebreo, kol at halot kashot. Todos los comienzos son difíciles. Cuéntense con una persona que fue a comprar zapatos nuevos. Y, bueno, los zapatos eran muy, muy valiosos. Se los probó y le apretaban un montón. Le dijo al vendedor, pero esto, yo no puedo calzarme, esto me aprieta muchísimo. El vendedor lo vio y le dijo, esto es tu medida. Eso, pero voy a gastar tanto dinero para algo que me hace doler. El vendedor le dice, tiene que tener paciencia. Paciencia, tú te lo pones. Ahora te aprietan. Verás que en dos semanas te vas a sentir mucho mejor. ¿Qué hizo este hombre? Guardó los zapatos dos semanas. Se lo puso. Después de dos semanas. Y le apretaban más todavía. Fue corriendo al vendedor. Y le dijo como Jacoba vino. Lama revintani, pamain. ¿Por qué me engañaste dos veces? Me engañaste cuando lo compré. Ahora también, pasaron dos semanas. ¿Y los zapatos me aprietan? ¿Me aprietan un montón? Le dije, ¿cómo puede ser? ¿Cuánto tiempo? Dos semanas. Me dijiste que en dos semanas me iba a dejar apretar. Los guardé en el armario. Ahora me los pongo. ¿Y me siguen apretando? Dice, no, no es así. No es así. ¿Cuál es la gracia de guardar los zapatos en el armario? Que tienes que ponértelos. Te va a doler un poco. Y se van a moldar al pie. En dos semanas van a estar, van a estar tal cual como tu piel lo necesita. Lo mismo pasa con la Torah. Recibimos la Torah y los comienzos son difíciles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Me compré un libro hermoso para estudiar y no lo entiendo. Entonces, ¿qué hago de guardar en el armario? No. Los libros no son para guardarlos en el armario. Los libros son para estudiarlos. Tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos. Tenemos, después de este día tan sagrado, donde hay tanta abundancia de Torah, en el aire, se respira la Torah, tenemos que esforzarnos para poder recibir esa bendición. Vamos ahora a Parashat Valotejar. Parashat Valotejar está escrito, Alpi Hashem Isau, ve alpi Hashem y a Hanú. Según la palabra de Hashem, van a viajar. Según la palabra de Hashem, van a acampar. Y después está escrito al revés también, en la otra parte. Dice, con la palabra de Hashem van a acampar, con la palabra de Hashem van a viajar. Y escribió el Shlach Adosh. En uno de sus libros, en el Anderjah Haim. Que esto nos viene a señalar una enseñanza muy, muy especial. Que en toda actividad que nosotros hacemos, toda acción, todo movimiento, nosotros necesitamos decir algo. Y milsia Hashem, si Dios quiere. O ve ser atasen, con la ayuda de Hashem. Por ejemplo, yo voy a ir por el camino, y puedo decir, un ejemplo. Yo lo voy a viajar, con la ayuda de Hashem y Paraj. Y tengo pensado, llegar a tal lugar, con su ayuda. Si Hashem lo dispone. Y cuando llegamos a ese lugar. Entonces, o cuando vamos a volver, al lugar de Hashem, porque nos permitió llegar al lugar que queríamos. Me permitió volver. Y que digamos, con la ayuda de Hashem y Paraj, llegué aquí. Y yo tenía pensado viajar por determinado tiempo. Y si Hashem lo dispone, encontramos entonces que el nombre de Hashem, el nombre del cielo, va a estar en mi boca, siempre. Y en el momento que surge el pensamiento y cuando hacemos la acción. en todas nuestras acciones, así nos dijo el Shlachadosh. Y por supuesto que no hace falta decir, nos dice Rab, el email es Biedermann, Shlita. No hace falta decir que no alcanza con decirlo nada más. Yo lo digo. A ver, si Dios quiere, ahora vamos a hacer una clase de Muná. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. ¿No es cierto? No alcanza con decirlo, sino la cuestión es vivirlo. Vivirlo con el pensamiento, ponerlo dentro de nuestra cabeza, sentirlo con el corazón. ¿De qué manera? Todas las cosas, todos nuestros movimientos, nuestras actividades son solamente si Hashem quiere y si no, no. Y sin su ayuda, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Inclusive, levantar un dedo, levantar el dedo más chiquito, levantarlo, moverlo, el dedo, moverlo, no podemos si Hashem no lo dispone. Si no hay una proclamación en cielo que yo ahora voy a mover este dedo. ¿Cuántas cosas? ¿Todas estas cosas se dicen en el cielo? Sí, seguro que sí. Tenemos que ver lo que dijo el Rambán, David Moshe Ben-Najman, lo que dijo, que todas las cosas que pasan, todo es decreto del cielo y el que no, el que no crea en esto, no tiene parte en la Torah de Hashem, en la Torah de Moshe, así escribe el Rambán, en Torah de Moshe, en la Torah de Moshe Ben-Najman. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la Torah de Hashem, pero está una de las formas de nombrar la Torah es Torah Moshe, así dicen nuestros sabios, no porque la haya hecho Moshe, sino porque Moshe, por intermín de Moshe, la Torah la recibimos, Moshe la enseñó a todo el pueblo, la transmitió durante 40 años, entonces Moshe tiene una parte muy importante en la Torah de Moshe Ben-Najman. Y algo parecido contó el Rab, contó, contó el Hafez Haim, perdón, seguro que era el Gaon, el Gaon Akadosh, el Hafez Haim, sé que se le va a Ja, sobre Rabi Mordejai Banet, contó que los alumnos habían visto que él acostumbraba a ser como formas de letras en el aire. Todo el tiempo lo veían que hacía como que estaba escribiendo en el aire cosas y trataron de, curioso, el israelí es muy curioso, trataron de ver qué era lo que escribía en el aire. Pensaron, lo investigaron un poquito y él vio que él dibujaba letras que decía Dice, dichoso el hombre que no te olvida y que, y la persona que se fuerza contigo. Recordar, esto lo hacía para él, este rato, que no dejar de no distraerse de Hashem y Baraj, estar siempre con Hashem en todas las cosas que hace. Y más, más, dijeron sobre este tema de que hacer todas las cosas según, según la voluntad de Hashem y de acuerdo a la palabra Hashem, más, esto se aplica al tema del sustento. Que hace falta recordar siempre que todo lo que nosotros hacemos por el sustento no tiene ninguna fuerza para conseguir absolutamente nada, sino solamente si Hashem lo dispone. Y sobre esto de que el nombre del cielo tiene que estar en nuestra boca y que tengamos el mérito de que nuestras acciones todas sean con la ayuda de Hashem y que el éxito, por supuesto, el éxito grande va a ser solamente con la ayuda del cielo. Aparece en el Otzara Midrashim. Otzara Midrashim se traduciría como el tesoro de los Midrashim. Un relato sobre un hombre millonario que era muy generoso, tenía un muy buen corazón, daba mucha sedacá, fortalecía el estudio de la Torah, toda cosa que sea de santidad, él siempre estaba dispuesto a apoyar. pero su corazón no era íntegro en fe. No creía tanto en la supervisión particular de Hashem en todo momento. Su corazón pensaba siempre que toda su riqueza fue algo que él adquirió con su esfuerzo, con su inteligencia, que es una persona pícara para los negocios, no engañe, no que engañe, pícara. Él sabe cómo, cuándo un negocio va a ser bueno, cuándo un negocio no, sabe cuál es el momento de invertir, y él sabe todas esas cosas, las conoce bien, y entonces, gracias a su inteligencia tan especial, él se hizo millonario. Esto pensaba él, no por la supervisión particular de Hashem. Una vez salió, salió al mercado, un mercado que había en otra ciudad, iba a comprar toros, hoy no son toros, me parece que son vacas lo que tenemos aquí, pero no importa. Fue a comprar toros para hacer negocios, y en el camino se le apareció Eliabon Abí, pero no en forma de ángel, se le presentó como un comerciante, Eliabon Abí disfrazó al comerciante y le preguntó Eliab, ¿a dónde vas? Y le dijo, voy al mercado para comprar toros, le dijo Eliabon, debería decir que si Dios quiere, voy a al mercado a comprar toros, o si Hashem lo decretó para mí, si es la voluntad de Hashem. Le dijo este hombre, le dijo, escucha, yo tengo las monedas, las tengo en mi bolso, y voy camino al mercado, ya estoy muy cerca del mercado de toros, ahí están todos los toros esperándome para que yo los elija, todo esto depende solamente de mi voluntad, ¿para qué me tienes que poner Hashem en el camino? le contestó, le contestó Eliabon, si es así como tú piensas, entonces no vas a tener éxito. El hombre siguió su camino protestando, ¿quién es este para decirme que yo no voy a tener éxito? Ya está, ya ahora llego al mercado y voy a comprar los mejores toros que ya al mejor precio y el hombre siguió su camino y se le cayó, se le cayeron las monedas que llevaba y sin que se diera cuenta Eliabon vio vio que se le cayó, las levantó y las puso bajo una piedra en el corazón del bosque, en un lugar por donde nadie pasa para que queden ahí guardaditas las monedas. El comerciante llegó al mercado, eligió los mejores toros, encontró la mejor mercadería a muy buen precio y cuando se dispuso a pagar, ¿dónde están las monedas? Se le perdieron. Tuvo que volver a su casa con la cabeza agacha volver a su casa sin haber comprado absolutamente nada. Pasó un tiempo, otro mercado tomó otra vez monedas, monedas no le faltaban, no le preocupó que las perdió las monedas, le preocupó que no pudo comprar. Otra vez llevó monedas y salió de su casa rumbo al mercado para comprar los toros. Esta vez también se le apareció el Eonabí, otra vez se le apareció, qué méritos tenía este hombre y se le apareció el Eonabí. Se le apareció ahora vestido, disfrazado de un anciano y le volvió a hacer las mismas preguntas. cuando vio el Eonabí que este hombre todavía no aprendió la lección, porque el hombre le dijo voy al mercado a comprar, le dijo tienes que decir con la ayuda de Hashem, no que ayuda de Hashem, ahora la vez pasada se me perdieron las monedas, pero ahora esta vez las tengo bien sujetas, las tengo sujetas en forma doble, no se me pueden caer. El mismo diálogo le dijo dice con la ayuda de Hashem, o si Hashem lo dispone, y por cuanto que el hombre no no entendió las palabras, también esta vez Eliao se encargó, ahora no espero que se le caigan las monedas porque no se le van a caer, las tenía bien sujetas. ¿Qué hizo Eliao? Hizo que el hombre le agarrara a sueño y que se tuviera que acostar a dormir un poquito. Se acostó a dormir ahí en el camino y cuando se durmió Eliao le sacó las monedas, se las sacó directamente, no hacía falta que se le caigan, se las sacó y las puso en el mismo lugar que cuando dio las primeras, en el corazón del bosque, bajo una piedra donde nadie la va a ver, ahí estaban las otras monedas, puso las nuevas también, el hombre se despertó y de repente vio el dinero no está, no tuvo que llegar al mercado, elegir las vacas, los toros, no tuvo que ir, pero ahora vio que el dinero no estaba, se volvió a la casa con mucho dolor y pensando en las dos cosas que le pasaron. Entendió, llegó a la conclusión de que con seguridad la mano de Hashem estaba en esto y que por eso fue castigado, le llegó el castigo, ¿por qué? porque no escuchó ni al comerciante ni al viejito que se le presentaron, que ellos le trataran de enseñar a creer en la supervisión de Hashem, la supervisión continua de Hashem. Enseguida, él tomó una decisión, desde ese día en adelante va a decir a toda cosa que haga, va a decir si Dios quiere y entonces si Hashem lo permite que lo haga lo va a hacer. Salió por tercera vez al camino y se le apareció otra vez y le van a ir. Esta vez con la forma de un joven que estaba buscando trabajo. Le preguntó, le hago, ¿a dónde vas? y él le dijo, yo ahora voy al mercado a comprar toros con la ayuda de Hashem. Oh, el le hago ahora vio que aprendió. Por fin aprendió la lección. Entonces, el le hago le dio una bendición para que tenga éxito y le pidió, le preguntó si él necesitaba ayuda para conducir a los toros cuando una vez que los compre hay que conducirlos, él solo, si compra no sé cuántos toros va a comprar. Él solo no puede traer todos los toros con él. ¿Cómo los va a traer? Entonces, él le dijo, yo soy un pastor de animales, entonces yo puedo conducirte a los toros para que tú viajes tranquilo. Y el hombre aceptó, le dijo, si Hashem me ayuda y voy a poder comprar los toros, entonces te voy a alquilar para que me ayudes. te voy a contratar para que me ayudes. Por supuesto que tuvo mucho éxito en su camino, encontró toros de lo mejor a un precio muy bajo y lo alquiló este joven, lo contrató el joven para que conduzca a todos los toros de vuelta a la casa. En el camino a la casa uno de los toros se escapó y se metió dentro del bosque. el comerciante, el millonario corrió detrás del toro y el toro de repente se detuvo junto a la piedra donde estaban las monedas que o las que perdió y las que le robaron. Las dos bolsas de monedas estaban ahí, el hombre se alegró mucho, agradeció a Hashem por supuesto y siguió su camino con este joven que le llevaba los toros. Llegaron a la casa y una vez que el joven acomodó todos los toros en el establo todo, ahora el hombre le iba a pagar pero de repente el joven desapareció, se lo se le llevó el aire, desapareció y entonces entendió el comerciante que todo esto fue supervisión de Hashem en todas las cosas y esto nos enseña por supuesto de qué manera nosotros tenemos que conducirnos. Yo creo este relato a un relato parecido lo contamos tal vez el año pasado no me acuerdo cuándo pero hay una cosa que siempre pasa yo esto lo leí hace dos o tres días estas cosas que estamos viendo que vamos a ver ahora y entonces ahora yo cada cosa que hago con la shuashen pero pasa una semana y nos olvidamos esto es algo que por eso siempre decimos que la emuná la fe es algo que necesita fortalecimiento constante todo el tiempo necesitamos estudiar fortalecernos en la fe y saber que todo viene a shem pero saber decirlo sentirlo vivirlo como dijo la vida escuchen esto es increíble contó el gaón rabí jesquel abransky que esto lo escuchó del rab y ser salman melzer una cosa que pasó hace aproximadamente 90 100 años en el año 100 años casi en el año ahora estamos en hace 98 años el jefe se estaba preparando con la familia para subir a la tierra de israel y en su ciudad natal en radín él desartó en shabbat habló en shabbat a toda a la yishiva a la que ilá la congregación a todos para despedirse de ellos el lugar donde él nació el lugar donde a todos él le enseñó y se separó de la congregación por el viaje que iba a hacer ahora a la tierra de israel después que terminó su disertación se le acercó un hombre de la congregación un hombre sencillo y le preguntó con mucha inocencia ¿por qué cuando Rabenu está hablando del viaje ¿por qué no dice si Dios quiere? no sabemos qué le contestó el jefe Zahim lo que sí sabemos que una cosa asombrosa que apenas terminó shabbat se enfermó de repente la esposa del jefe Zahim y tuvo que anular el viaje y nunca más pudo viajar el jefe Zahim no conoció la tierra de israel no él tenía la ilusión de venir a vivir aquí y no pudo venir y agregó Rabí Zahim que cosas como estas llegan justamente con personas grandes como el jefe Zahim pero seguro seguro que esto nos enseña a todos nosotros de qué manera tenemos que comportarnos estamos diciendo que todo esto todo esto de llevar a ser con nosotros todo el tiempo fundamentalmente es necesario hacerlo con el tema del sustento y saber que bueno tenemos que hacer algo besía tapeja tojal lejen con el suerdo de la frente vas a comer el pan esa es una maldición que recibimos de Adama Rishon y entonces bueno tenemos que hacer algo para tener el sustento pero ese algo tenemos que saber que no determina lo que nosotros vamos a ganar lo que nosotros vamos a ganar ya está establecido por Hashem en cada por eso nosotros hacemos algo y con la ayuda de Hashem vamos a a conseguir conseguir que la bendición llegue a todos nosotros algo similar explicó el el Rebbe el Lev Simha sobre lo que está escrito en en la Perashah Betmunat Hashem Yabit la foto de Hashem vas a observar la foto sabemos que Hashem no tiene fotos que no tiene figura que no tiene cuerpo esto por supuesto es metafórico que viene a decirnos y a enseñarnos que en toda observación en toda mirada que no miremos sino a Hashem que no sepamos que Hashem está en cada cosa que nosotros vemos en todo asunto en todo asunto del mundo ver a Hashem presente que hizo hace y hará todas las cosas y así explicó el Nodá Viudá Segexel Libraja sobre el Chuján Arú explicó cuál es el motivo nosotros sabemos que en la Tefilat de la mañana al final de la Tefilat antes de nosotros decimos unas estrofas que dicen Enkeloqueno Enkemalqueno después decimos En después decimos Baruj después decimos Atá bueno son una frase donde nosotros decimos que no hay nadie como nuestro Señor como nuestro Rey como Coyohú no hay nadie como Él pero esto nosotros lo decimos antes de pronunciar todo el orden de el incienso que se acercaba en el Betamigash y ¿por qué se dice esto antes? Es sabido nos dicen nuestros sabios en el Trattorio que el incienso que Tore había que diezmarlo o que venía de los diezmos y para que nadie vaya a pensar que se enriquece por su sabiduría por su inteligencia porque mi mano es fuerte mi mano es delicada para hacer los negocios y que yo con mi esfuerzo consigo todo lo que tengo por eso nos adelantamos a alabar a Shem a decir que no hay como nuestro Dios que no hay como nuestro Señor no hay como nuestro Rey para recordar siempre que toda la riqueza la da solamente a Coyorjú y por eso a él hay que alabarlo y siguiendo con el mismo pensamiento escribió el Yung Yacob algo muy interesante nos explica que algo que trae la Gemara en el tratado de Shabbat estudian nuestros sabios hay tres que todo tiempo que envejecen aumentan su fuerza está hablando de tres animales cuanto más viejitos más fuertes son saben quienes son tres animales que cuanto más viejitos son más fuertes normalmente nosotros yo no pero cuando ustedes cuando se hacen viejitos se hacen más débiles ¿no es cierto? todos los viejitos se hacen más débiles yo como no soy viejito entonces soy fuerte por eso pero siempre las cosas las digo por mí pero esto no bueno ¿cuáles son los tres animales que cuanto más viejitos más fuertes son? a ver ¿qué pasa? ¿cómo? ¿el águila? ¿el águila? águila ¿por qué? a ver no sé tres tres el águila se renovaba ¿no? el águila renueve la piel bueno sí la paloma también la gallina también a ver a ver vamos a ver hay una licenciada en biología a ver si sabe no sé si nos está escuchando a ver los tres animales cuanto más viejitos más fuertes son bueno yo no lo sabía yo le pregunto a ustedes tal vez ustedes lo saben ustedes a veces saben más que yo muchas veces saben más que yo nos dicen son los peces ¿cómo? tampoco tenemos idea bueno hoy escuché un rap que decía yo pregunto si saben saben y si no saben me dicen que no sé así decía el rap el rap Rosenblum los peces la serpiente y el cerdo así dice la Gemara yo no lo digo y aparentemente esto nos trae una pregunta muy grande ¿por qué? ¿qué vieron nuestros sabios nuestros sagrados sabios para enseñarnos esta esta información tan importante es una información importante ¿no es cierto? ahora cuando el que tiene una pecera en la casa que mira los peces el más viejito es el más fuerte es muy interesante es muy importante ahora yo yo no podía dormir sin saber esto ¿qué es lo que los sabios nos quieren enseñar con esto? ¿y qué me interesa a mí? ¿qué nos interesa saber sobre estos animales? sobre la serpiente ¿para qué queremos saber la serpiente? vamos a ver una serpiente y salimos corriendo nos vamos a preguntar cuántos años tiene ¿no es cierto? nos explicó Jung Yacob que no existen otros animales que coman los peores alimentos los alimentos ¿qué comen? los cerdos ¿qué comen? basura la serpiente ¿qué come? eso sí lo saben ¿qué come la serpiente? tierra tierra muy bien la serpiente come tierra los 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 cerdos comen basura y los peces que comen también comen lo que venga lo que encuentran ahí en el mar se lo comen sí lamentablemente han encontrado muchos peces que tienen dentro del cuerpo que tienen plástico por los desechos de plástico que hay hoy en día pero bueno se alimentan con el agua y los minerales del agua pero no es una comida balanceada por eso dijimos todos ellos comen cosas los peces ya dijimos la serpiente come tierra la tierra es su pan y los cerdos están en el tacho de basura hoy en día bueno hay criaderos donde le dan alimentos balanceados para que engorden más rápido pero se arreglan con basura el que la guimara dice un raben se encontró un hemorá se encontró con otro hemorá y le dijo te veo tan contento que veo dos posibilidades o prestas con interés o crías chanchos ¿por qué? porque son formas de enriquecerse sin invertir el que cría chanchos le da que comer basura y el que presta con interés gana dinero sin hacer nada por supuesto que la Torah nos prohíbe eso pero y también prohíbe criar chanchos ¿para qué queremos criar chanchos si los chanchos no los podemos comer? entonces entonces ¿qué vemos? nosotros vemos ahora que a pesar a pesar del alimento que ellos reciben uno podría pensar que se van a debilitar con el paso del tiempo se van a debilitar en forma natural porque comen ¿qué están comiendo? esto lo que comen no es alimento justamente estos tres con el paso del tiempo aumentan su fuerza hacia la vejez más que otros animales para enseñarnos shelo alejem yhie adam que no solo de pan vive el hombre como se dice en español sino por la palabra de Hashem por la palabra de Hashem el consejo de Hashem es lo que se mantiene no existe que que por supuesto ahora nadie se le va a correr nadie se le va a ocurrir comer basura ni comer tierra desde luego que no tenemos la obligación de cuidarnos cuidar la salud pero tenemos que saber que hay gente que a ver cada cosa que compra se fija cuántas vitaminas cuántas calorías cuántas grasas cuántas esto piensa que así va a vivir más cuidándose de cada cosa primero hay que saber algo que es muy importante yo una vez estuve en una en una fábrica donde elaboraban alimentos y cuando había que componer la tabla de calorías y colesterol y todas las cosas y yo hacía la gráfica y me decían fíjate lo que puso la competencia y cambia un poquito los números o sea que también lo que está escrito en los envases de los de los alimentos no siempre es exactamente lo que va pero tenemos que saber que por supuesto lo que yo trate de hacer y aumentar para cuidar mi salud cuidar la salud la tenemos que cuidar tenemos que no podemos por eso ni comer basura ni agarrar ahora me voy a tomar un té y le pongo 10 cucharas de azúcar seguro que tampoco seguro que las cosas esas no se hace así tenemos una obligación de cuidar nuestras almas cuidar nuestra salud pero no histéricos en eso como en todo nosotros tenemos que conseguir el sustento pero tampoco histéricos con el sustento hacemos nuestra parte hacemos el resto con la alimentación hacemos nuestra parte hacemos el resto no me voy a poner a ayunar todos los días y diciendo yo ayuno no como nada y Hashem me va a alimentar no eso seguro que no tenemos que cuidarnos pero la locura no tenemos que tener fe que Hashem nos va a ayudar y nos va a cuidar yo recuerdo cierta oportunidad un muchacho amigo se había había pasado unas enfermedades bastante serias y entonces hizo una seudah una comida de agradecimiento en la casa un monstruo el Shabbat invitó a todos los vecinos a los amigos a todos había Israelim había muchos latinos Baruch Hashem vimos a la casa de repente para la ciudad Malcá me lavé Malcá la comida la cuarta comida de Shabbat con pan de repente había unos panes negros unos panes negros y yo buscaba a ver si había un pan blanquito o algo porque que son estos panes negros raros horribles y entonces él empezó a explicar que él estaba estudiando sobre la forma de comer bien y correcta y entonces toda la comida que había era toda comida sin azúcar sin grasa sin 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 sal sin gusto sin nada no había lo que comer todo era plástico con plástico y los panes extraños de repente al chico le dio un poco de vergüenza porque porque de repente nadie quería comer todos todos venían a comer no venimos a un casamiento a comer pero aunque sea un pancito con un poco de hummus con un poquito de cualquier cosita una ensaladita algo no hummus prohibido porque el hummus tiene mucha de no sé qué y el latina tiene mucho de no sé cuánto gluten y sí gluten y esto y lo otro bueno la cuestión es que nos costó tanto decir Birkata Mazón porque nadie 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 salió satisfecho todos salimos raros dijimos bueno ahora ya entendemos por qué se enfermó porque pero si va a seguir así no no hay que no hay que exagerar y una cosa fundamental que dijo una vez David Baruch Rosenblum si yo quiero hacer locuras las locuras las hago para mí yo para mí loco solo me encierro en mi casa y me como todos los panes negros todos los plásticos que quiera me los como y los disfruto y digo ah Baruch Hashem con esto voy a estar sano voy a estar sano pero no obligar a la gente a hacer lo que yo pienso a la gente déjale que haga las cosas normales déjale deja vivir a la gente no si yo estudié esto y esto es muy bueno para mí bueno es bueno para ti pero no me obligues a mí a cosas raras que yo no estoy acostumbrado esto en todas las cosas cuando nosotros crecemos en algún precepto de repente bueno es una misba una misba dársela acá fortalecer la Torah de repente yo agarré y dije me voy a comprometer a darle dinero a una yeshiva para que los estudiantes tengan su sustento y entonces ¿qué le digo? a todos mis amigos le digo ¿saben qué? miren yo le di X cantidad de dinero a la yeshiva y ustedes también tienen que darle no, no querido tú está bien es una misba dar y hacer que los demás den también es una misba es una misba muy grande alentar a la gente que dé pero no yo di mil dólares ahora entonces ahora tú también dame mil dólares ahora mismo ¿por qué? ¿por qué hay que llevar la lesión a mil dólares? no, no tú no puedes obligar al otro a hacer lo que tú haces tú puedes aconsejar a las personas a que hagan mis votos a que cumplan mejor a que determinada cosa decirle mira esto es bueno esto está bien esto está mal pero no obligar si yo tengo locuras las locuras son mías no obligar a los demás a hacer locuras lo que está escrito en la Torah lo que dicen nuestros sabios son consejos son cosas buenas para todos pero cada uno tiene su locura y por supuesto que las locuras son para mí solo cuando estoy encerrado hago mi locura y no tengo por qué enloquecer a todo el resto de la gente escribió el Bet Ayn o el Bat Ayn se que sale el Ibrahá que hace falta un cuidado muy especial de cada uno de nosotros cuando nosotros sentimos que hay una necesidad de sustento ¿por qué? porque Kiva a ver ¿qué dice acá? Kiva por esa yetzer mitsudato le apiletadam ve reshato porque cuando nosotros estamos con alguna necesidad X no sé a ver necesitamos comprar alguna cosa y ahora no me alcanza o algo por el estilo y estoy juntando de poquito para tener alguna cosa cuando hay una necesidad viene el instinto del mal enseguida a tratar de hacernos caer en sus redes y hacernos pensar que si ahora hacemos un esfuerzo más en nuestro trabajo entonces vamos a poder obtener una ganancia mayor un éxito mayor hasta pensar de que todo lo hacemos con nuestras manos y de esta forma caemos de categoría si alcanzamos una categoría de fe ahora caemos caemos y esto nos hace caer en un pecado y un pecado provoca otro pecado hasta que eh si nosotros pensamos que las cosas las conseguimos con nuestras manos corremos el peligro también de engañar a otra persona lo haremos que no pase pero cuando uno piensa que que mi inteligencia mi picardía mi 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 velocidad puede hacer que yo consiga mejor el sustento esto puede provocar que yo haga un pequeño engaño no digamos que sea robar un engaño pequeñito ¿para qué? para conseguir un poco más y y hacer cosas con un permiso que en realidad no es un permiso ¿esto por qué? si yo sé que todo viene de allí y que todo el esfuerzo que yo hago no me va a hacer ganar más nunca voy a pensar en hacer ningún engaño ni tampoco hacer ninguna cosa que esté permitida con pinzas nunca lo voy a hacer ¿por qué? porque yo sé que todo viene allí que tengo que yo meterme en cosas que no son mías y que allí las decreta y veamos lo que explicó el Bal Shem Tovacadosh sobre la Mishnah del Pirkevot dice el Pirkevot en el capítulo 3 Metsudah Perusa Alkol Haim hay una trampa que está extendida una red que está extendida en toda la vida ¿cuál es esta trampa? ¿cómo está extendida? la palabra extendida es la Mishnah dice Metsudah Metsudah es una trampa o es una red para cazar peces o una trampa para cazar animales se llama Metsudah ¿por qué? porque con la Metsudah nosotros vamos a Zay Zay es cazar entonces Metsudah Prusa Prusa es extendida pero Prusa también quiere decir un pedazo de pan un pedazo de pan también se dice Prusa y esto está extendido sobre todo la vida Prusa la palabra Prusa por supuesto extendida viene a señalarnos el pan y el pan nos señala el sustento porque cuando hablamos de conseguir el pan es conseguir el sustento como dijimos en el tratado de Brajot en la Gemara está escrito habla de que cuando comemos comemos Vigdei Agilat Peras Agilat Peras también viene en la palabra Prusa también te equivoco en la palabra Pras y habla de el tiempo en que uno come un pan un trozo de pan que tiene que tener 30 o 60 grados 30 o 60 gramos perdón lo come en un tiempo determinado para después poder decir la Brajá final la bendición final yo si tengo 50 gramos de galletas o de pan y me los como en 5 minutos entonces tengo que decir o a la Mejía la bendición final del Mesonot o Birkata Mazón si comí pan y lo comí en una X cantidad de tiempo pero si yo me llevaron 3 horas comer 50 gramos de pan quiere decir que cada hora comí 15 gramos de pan entonces no me alcanza para decir Birkata Mazón yo tengo que decir tengo que comer por lo menos Kazait de pan Kazait 30 gramos en un periodo de 7 minutos y si no comí esos 30 gramos en 7 minutos no puedo decir Birkata Mazón yo me como una Jalá una Jalá entera de Shabbat pesa 500 gramos hay algunas que pesan un poco más pero normalmente la Jalá normal pesa 500 gramos y entonces pero tardé no sé cuántas horas en comérmela no tengo que decir Birkata Mazón porque tengo que comer 30 gramos en 5 o 7 minutos bueno eso dice Ajidad Peraz vemos acá que hay habla de una trampa que está extendida y eso tiene que ver con el pan y tiene que ver con las bendiciones y nos advirtieron nuestros sabios que la trampa que nos pone el instinto del mal así que la extiende la extiende que la trampa está fundamentalmente con el sustento y y no tenemos cómo escaparnos de esta trampa sino es una trampa que está extendida durante toda la vida y lo único que nos puede salvar es la fe saber saber que Hashem nos pone pruebas todo el tiempo y las pruebas nos las pone a través del instinto del mal con la trampa que él nos pone y estas pruebas nos hacen correr detrás del sustento y nosotros tenemos que cuidarnos con un cuidado excesivo de de no de no alivianar en nuestros preceptos por los consejos que nos trae el instinto del mal sino fortalecernos fortalecernos con fe completa con no con fe completa con una fe simple que el Señor es el que nos alimenta el que nos trae el sustento y que todo lo que nosotros hagamos no va a ayudar en nada al decreto del rey del rey de reyes que él decretó en Rosh Hashanah que nosotros vamos a recibir una determinada cantidad como estas palabras explicó el Tiferet Shmuel me Alexander del grupo de Alexander no de Alejandría que está en Egipto lo que está escrito en el Midrash sobre el principio de nuestra peraya en el principio de la peraya dice cuando prepares las velas y así está escrito en el Teilim en el 3410 como dijimos al principio los temerosos de Hashem son santos y nada les va a faltar con su temor y hace falta explicar que tiene que ver esto con lo que estamos hablando hasta ahora y nos explica nos explica que nosotros encontramos en el candelabro la menora cuando estamos la peraya comienza hablando de cuando preparamos las velas de la menora del candelabro que esto lo va a hacer Arona Cohen hay una vela una vela que se llama la vela occidental el candelabro tiene siete velas no es cierto siete brazos uno en el centro que está hacia el oeste y los otros tres y tres hacia los lados algunos deben ser hacia el sur otros deben ser hacia el norte y que pasa hay una cantidad de aceite que nosotros nosotros no el Cohen en este caso Arona Cohen tiene que poner una cantidad de aceite una medida a cada vela y él le pone la misma medida a todas las velas y nos trae la Gemaraña el Tratado de Shabbat que nosotros vemos las velas están una al lado de la otra todas son similares en la preparación y todas tienen la misma cantidad de aceite y ¿qué sucede? hay seis velas que se apagan a la mañana y una vela la vela occidental que está ordenada que esa vela tiene que estar prendida todo el día esa vela sigue hasta la tarde o la noche del día siguiente ¿de acá qué vemos? vemos acá palpamos la fe en Hashem que él está mezclado en todas las acciones y todo lo que nosotros podamos hacer en el mundo no va a ayudar no va a ni aumentar ni va a disminuir sino que el consejo de Hashem la palabra de Hashem es lo que se mantiene y lo que él decreta sobre nosotros esto es lo que vamos a recibir con toda bendición la vela occidental que es la que está ordenada que va a mantenerse encendida todo el día recibió la misma cantidad de aceite que todas las demás velas y esa vela porque esa vela tenía que estar prendida un día entero va a seguir las otras se apagan y acá nosotros tenemos que ver de qué manera ocuparnos de nuestro sustento sabiendo que están establecidos desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah siguiente desde el cielo y más y más que no hagamos cosas esfuerzos contra la voluntad de Hashem esfuerzos que están de más no me voy a poner si yo de repente veo que tal vez no me alcanza el sustento tal vez Hashem decretó que tenga que medirme en algunas cosas o tal vez no estoy separando el mismo como corresponde y Hashem me está dando un mensaje de que lo tengo que separar siempre hay algo algún motivo Hashem las cosas las determina para nuestro bien entonces tenemos que ver cuál es si nosotros vemos un problema tenemos que ver cuál es el problema tratar de determinar cuál es el problema y de todas formas si yo en vez de trabajar 6 horas trabajo 16 horas no voy a mejorar nada porque porque si el decretó que yo voy a recibir una equis cantidad de dinero y ahora recibo más también voy a gastar más también voy a tener gastos imprevistos que antes no tenía y lo que no es mío no va a ser mío no se va a conservar no va a quedar el mismo por eso todo el esfuerzo adicional que nosotros aumentemos esto va a ser de alguna manera contra la voluntad de Hashem y así nosotros podemos aclarar las palabras del Midrash que en esta Perashah habla sobre el encendido de las velas y aprendemos y aprendemos que los que temen a Hashem y a su santidad perdón los que temen a Hashem y se manejan con santidad ¿qué significa que se manejan con santidad? que ellos no van a pasar por la voluntad de Hashem van a ver que no le va a faltar nada 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 va a faltar a los que le temen y que no se va a disminuir su sustento porque no hace más y si hace más es algo que no es digno de hacer entonces tampoco eso le va a aumentar muchas personas muchas personas que piensan que a ver ¿cuándo va a terminar la clase? ¿cuándo va a terminar? porque quiero ir a trabajar quiero ir a ganar un dinero si yo me quedo más tiempo si yo extiendo un poco mi tiempo de tefilá si extiendo mi tiempo de estudio entonces estoy perdiendo el sustento esto me 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 quita ganancias una vez me dijo un abogado me dijo no, no judío un argentino me lo dijo me dice usted trabaja hasta el lado de la tarde trabaja en una cosa que es muy nueva yo hacía el sistema de computación hace muchos años y era algo que se ganaba muy bien pero usted deja de trabajar a las 2 de la tarde y se va a estudiar ¿para qué? trabaje más horas para ganar más plata y yo le quería explicar pero no había lo que explicarle entonces uno piensa que a ver la tefilá uy me metí en un miñán que va muy lenta y ahora voy a tardar 10 minutos más ¿qué hago? me voy 10 minutos antes ¿por qué? porque a ver no puedo quedarme tanto tiempo si yo me quedo más tiempo y ahora ¿qué va a pasar con mi sustento? o si tengo una clase de Torah a ver el que daba la clase el otro día de una clase de 40 minutos y ahora ya lleva casi una hora ¿cuándo termina? me quiero ir a trabajar y si yo me retraso a mi trabajo el jefe se va a enojar me va a poner cara de enojado diciéndome ¿por qué? yo llego tarde o si yo soy independiente entonces voy a perder clientes porque ahora podría estar promocionando mi trabajo para poder hacer más ventas y para poder hacer más negocios y en verdad nosotros tenemos que enraizar fijar en nuestro corazón que el que piensa así se equivoca en toda la fe en Hashem ¿por qué? porque Hashem quiere nuestro bien eso nosotros todos lo sabemos que Hashem quiere nuestro bien que todo lo que Hashem hace es para bien si Hashem nos pide que estudiemos si Hashem quiere el ama no nos pide a nosotros que hagamos tefilá no nos pide que hagamos tefilá pero el ama nuestros rezos ama nuestras plegarias entonces ¿qué pasa? si yo ahora comí tengo que decir Birkat Amazon Birkat Amazon puedo tardar 30 segundos o puedo tardar 3 minutos pero si tardo 3 minutos mi jefe se va a enojar voy a perder clientes y yo quiero correr a trabajar un momento si yo tardo 3 minutos en decir el Birkat Amazon estoy trayéndole satisfacción a Hashem estoy diciendo el Birkat Amazon palabra por palabra estoy agradeciendo a Hashem tranquilo despacio pensando lo que digo y esto me va a traer bendición a mí ¿por qué? porque no existe que si yo hago la voluntad de Hashem Hashem no me favorezca si yo salgo corriendo le tengo que agradecer a Hashem digo Birkat Amazon para agradecer a Hashem tardé 20 no 30 20 segundos 20 segundos y dice bla 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 y listo tal vez así también me comí el pan no sé si lo comí así si lo comí así es otro problema de que tenemos que ser gente para comer también tenemos que ser personas para está escrito que los modales los buenos modales anteceden a la Torah entonces para poder estudiar tenemos que tenemos que tener un comportamiento bueno ser personas podemos elegir ser personas o ser animales ¿qué elegimos? si somos animales no tenemos que estudiar Torah ¿para qué? el animal no tiene obligación de estudiar Torah nosotros sí nosotros somos tenemos la posibilidad de elegir tenemos la boca para hablar para decir cosas buenas ahora estamos diciendo una bendición estamos promocionando una bendición si la decimos palabra por palabra esto es lo que Hashem quiere y si nosotros hacemos lo que Hashem quiere es imposible que no tengamos bendición si Hashem hace bien a todo todo lo que Hashem se lo hace para bien con más razón con más razón que va a ser para bien al que busca hacer las cosas bien si yo busco cumplir la voluntad Hashem con seguridad que voy a tener bendición entonces ¿yo qué pienso? pienso que el jefe se va a enojar si yo tardé dos minutos más pienso que voy a perder clientes si tardo dos minutos más en verdad como dijimos esto es un esto está rompiendo los fundamentos de la fe en Hashem ¿por qué? porque Akashorjú dijo en Adam Shomé Ali Humafzid no existe una persona que me escuche a mí y que pierda así dice el Midrash y antes pensando en esto que Akashorjú es el que alimenta el que da el sustento desde los cuernos de los animales prehistóricos hasta el huevito de un piojo no es el jefe el que me trae el sustento tampoco son los clientes los que me traen el sustento entonces ¿cómo es posible que si yo cumplo con la voluntad de Hashem yo voy a tener ahora una pérdida lo que sea y en verdad y en verdad nosotros tenemos que fijar un orden en el día un orden donde la Torah esté la Torah y la Tefilah estén en primer lugar en el primer lugar y no hacer las cosas con apresuramiento pensando que a ver estoy haciendo Bicata Mazón o estoy haciendo Tefilah con el reloj mirando ¿qué hora es? ¿cuánto tiempo tardo? Hazo y Shalom hacer una cosa así pensando que el tiempo pasa y que me voy a atrasar ¿por qué? hacer las cosas con buena voluntad con un buen pensamiento y saber está en manos de cada uno de nosotros ordenarnos ordenarnos tratar de ordenar nuestro día y de todas maneras saber que quién está frente a nosotros Hashem está delante nuestro todo el tiempo y saber qué es lo preferible a lo que no es preferible para terminar a ver ¿a qué voy a terminar? voy a terminar diciendo chau y listo porque no sé que concluya también que estén todos muy bien y que tengamos fe esto es lo principal ¿sabes?